Vos no llegaste nunca a soltarte, digamos, esto de joder y eso por ahí ya más en Belgrano y así. No, en Belgrano sí, pero no, no, ahí no, no porque vos llegabas y decías buen día y sabías que vos habías votado en contra, ni buen día, qué buen día, qué buen día, nada, viste, y bueno, yo siempre llegaba primero, siempre, siempre primero. No, en Córdoba, no, en Córdoba, no, no, pero era así siempre jodón como es él, pero no, era tranquilo, era un grupo, viste, como decís vos, llegué y estaba con chufo, estaba de gente, estaba de crece con chufo, increíble, de gente muy buena, pero también vimos cosas, logramos, cosas que no hubiera, voy a ver, qué hubieron, a ver, 92, contále los tiros, no, loco, rozané, loco, rozané, el pampa, rozané, sí, entraba en la historia con el... Así era una pistolita chiquita, sí, tiramos unas balas así, tiramos, al techo, tres tiró al techo, y el bifo, y el bifo se tiraba abajo, así, pará, tarado, que las armas la carga el diablo, decía, vos, mío, vas a agarrar una vida, dice, iba a poner la bala, te va a tener miedo, cosas así. ¿Ahí lo tuvieron a Pedro, a Marcheta o no? No, yo lo tuve al Nano Arián, una vuelta con el Nano Arián, estábamos jugando con el Nano, nos mimaba el Nano, nos dejaba entrenar poco, y después decía el sábado, dice, no, tienen que matarse porque yo a ustedes les doy tiempo libre. Y nos toca jugar con Español, y a los 15 del primer tiempo, con Español perdíamos 2 a 0. Entramos en el primer tiempo y lo veo a espalda, el Nano hacía los dibujos a espalda de nosotros. Cuando se dio la vuelta, empezó a putearnos, y dice, ustedes son unos hijos de puta, ustedes no me responden nada, hay que jugar contra el cuchillo entre los dientes. Se dio vuelta y se había puesto una cuchilla del lado del filo. ¡No! Se había cortado, cabrón. ¡No! Te juro, ese partido, ¿cómo terminó? 3 a 2 Belgrano. Mirá vos. 3 a 2 ganamos. El miedo que tenía. Y el tipo dijo, dice, ¿cómo puede llegar a esas circunstancias para que nosotros teníamos conciencia que estábamos jugando en primera? Claro. Pero todo sangre acá. Esa es una de las cosas, ¿viste? Ganamos 3 a 2. 3 a 2 ganamos. Mirá, ni se hace cargo el hombre, 3 a 2. Un partido especial. Más porque, por cómo venía River, que es campeón de todo en ese año. No, claro, ganó a Libertadores. Bueno, Libertadores. Y por el equipo que tenía. Jugaba Francesco, Lizala, un equipo. Tremendo. Jugás 100 partidos más y no le ganás. Horté. O no, Tate. Sí, seguro. Es la realidad. ¿Y hoy cuando te cruza un hincha de River, qué te dicen? ¿Le dicen algo o no? Me dicen, como siempre, pero, por ejemplo, cuando estoy viviendo yo, tengo más hinchas amigos de River que de Boca. Y todo buena onda. Dice, te puteamos en ese momento, pero bueno, claro, ya pasó. Pero, este, la verdad que fue un momento inolvidable. ¿Y qué se siente Hugo? De verdad, ¿eh? O sea, cuando vos ves que... Porque es un momento muy particular, no es un gol más. Es un gol de dar vuelta a una historia, sobre la hora, bueno, todo el condimento. Y ver la bombonera, digamos. Aparte, en ese momento todavía había hincha visitante, digamos. Sí, sí. ¿Se puede explicar de alguna manera? ¿Se puede comparar con alguna otra cosa? Sí, tenés que estar. Porque Boca River, además, es como muy especial. Tenés que estar dentro de la cancha para sentirlo bien, ¿no? Pero es algo, qué sé yo, algo impresionante. Porque en el momento no te das cuenta. No te das cuenta, ¿no? Después, a medida que va pasando el tiempo, sí. Pucha, qué gol, o sea, de suerte o no, qué gol hice y quedó en la historia. Pero bueno, esos son momentos que siempre lo voy a recordar. Y Tata, vos, ¿con qué lo podés comparar? La alegría del gol en la final, digo. ¿En la final? ¿Se puede comparar con algo? Sí, si yo lo tendría que comparar, con lo único que lo podría comparar es con el nacimiento de mis hijos. ¡Fuuh! Nada más, y no hay otra cosa, ¿me entendés? Es algo que me cambió el documento. Porque, sí, sí, siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, ahora vengo de hace, estuve 11 días en Chile. Y todo el mundo te habla del gol y te hacen reportajes por el gol. Y vos decís, qué lindo. Y la remera con el agujero que hablábamos antes, ¿la tenés guardada? Sí, la tengo, la tengo en mi casa encuadrada. Es de los mejores adornos de mi casa. O sea, la camiseta con el agujero y... ¿Y cómo se dio el agujero? Vos no podías mover el hombre, dijiste. No, yo no. Pero yo lo que hice, yo me había golpeado de este hombre. Yo agarro así. Mordiste. Muerdo la camiseta y me pongo el dedo así. Faltaba, sí, 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 más, más. ¿Nunca se te ocurrió pedir el cambio? No, 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 ni no. Me acuerdo que en un momento... No, porque yo, por ejemplo, como decía al principio... Eso que fue la final. Sí, no, gracias, gracias. Al principio, cuando yo hablaba de los Pachamés, de los Verón, de los Pesano, de todos esos tipos que me formaron deportivamente. Pero esos tipos también me enseñaron de que al puesto lo tenías que cuidar a muerte. ¿Me entendés? De que no lo tenías que regalar. Sí, que no tenía que salir. Exacto. Por ejemplo, en aquella época estudiante era así. ¿Me entendés? Te educaban de esa manera, que para salir tenías que estar muerto. ¿Me entendés? O tenías que perder un ojo, o tenían que cortar las piernas. Era así. Y yo, la verdad, viste, yo a ese mundial llegué, pero de carambola. Y yo ni siquiera club tenía. A llevar mate, ¿te acordás? Claro. El Tata Brown va a llevarle mate a Guilardo. Por eso. ¿Y el festejo? El festejo, porque para mí el festejo es algo que me quedó grabado. O sea, todavía me parece que cualquiera... O sea, el festejo del gol, sí. El festejo del Tata. Claro, se rodiza. Y es algo que pensar en un gol en la final. Todos hemos pensado en un gol en... Claro, seguro. Lo programaste, es lo primero que te sale. No, no, no. Mirá que yo voy a programar a hacer un gol. Estamos todos locos. Pero viste que los sueños. Claro, claro. Me entendés. Pero se dio, porque sí lo pensás. Como yo siempre digo, yo jugué una final del mundo sin dormir la noche previa. Mirá, amor. Porque la cabeza era dale, dale, dale. ¿Vos ibas todas las pelotas paradas en ataque de camasear? Sí, sí, sí. ¿Por quién estabas en la pieza, Tata? Con Pasarela. Ah, claro, es verdad. Pero Daniel ya no estaba. Estaba solo. O sea, que ese día dormiste solo. Solo dormí. ¿Y no pudiste dormir? Solo con mis hijos, que lo tenía en foto acá. Claro, pero no pudiste dormir. No pude dormir. Y daba vuelta para un lado y daba vuelta para el otro. O sea, que estaba recontra mal descansado. Peor que si estuviera haciendo. No, no, no. Te cuento. Nosotros. Todas esas cosas pasan. Te voy a contar algo. Nosotros, en México, por ejemplo, Pasarela y yo. Ruggeri con Almirón. Sí. Valdano con Marcelo Troviani. Que la isla, la famosa isla. Exacto. Vivíamos en la isla. Era como decirte, de acá al camino. Sí. ¿Eh? Que estaba allá el galpón de las maquinarias del Club América. Y armaron ahí. Bilardo hizo dividir todo con paredes de madera y todo. Hizo los baños ahí adentro y, bueno, en fin. Pero ahí fue donde dormimos. Entonces, estaba queriendo dormir. No podía dormir. No podía dormir. Por allá miro una gotita de claridad. Ya empezaba a amanecer. Y digo... ¿No te metiste en Facebook? No, pero por allá escucho que se abre una puerta. ¿No? Que se abre una puerta. Y digo... ¿Quién será? Entonces, me levanto despacito. ¿No? Me levanto despacito. Carlos. No. El cabezón Ruggeri. Está igual que vos. El cabezón Ruggeri. Que iba y le digo... ¿Qué te pasa, Oscar? Dice, no puedo dormir. Y dice, vos podés creer. Nos sentamos los dos. Que había un césped así, por ejemplo. Nos sentamos los dos. Que no pude dormir y que no pude dormir. A los 20 minutos, todo eso que te nombré, estábamos todos ahí afuera, hablando... ¿Seis de la mañana? Sí, sí. Sí, mínimo. Mínimo. ¿Me entendés? No. Estuvimos todos. Nada, no. Nada. Y después, obviamente, salimos a jugar. Para jugar el partido más importante de tu vida. Cerca del Medidario. Pasadito del Medidario. Claro. Y después, bueno, estábamos ya cuando nos preparamos para ir y para la charla y para todo. Estábamos todos, viste. Vamos, 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 vamos. No, no, y lógico, dale, vamos. ¿Vos te hablás con los dos, te hablás contigo y con Bilardo? Sí, 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 claro. Sí, 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 sí. Con Carlos, bueno, en hablar, yo siempre digo. Yo he estado más tiempo de mi vida al lado de Bilardo que al lado de mis padres. Porque es la verdad. Yo, por ejemplo, a ver, yo al lado de Carlos empecé a trabajar a los 16 años. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y es el día de hoy que sigo teniendo relación con él. ¿Me entiendes? Pero mis padres, mis padres ya no están más. Se me fueron, ¿me entiendes? Y para siempre. Pero lo que fue Carlos para mí, y yo sé en todas las instancias que él acudió a mí. ¿Me entiendes? Yo sé. Porque, por ejemplo, a ver, que todo el mundo me mataba. Que iba a hacer barmate, de que no tenía club, que no estaba bien entrenado. Eso era lo menos que se decía. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa? Daniel, no se recuperó. En el primero que pensó fue el mí. Sí. ¿Me entiendes? Y agarró y me dio la camiseta. ¿Por qué? Porque él sabía lo que yo le podía rendir dentro del equipo. O sea, confió ciegamente en mí. Lo que pasa tanto es que confió porque vos en el club antes tuviste un rendimiento... Sí, claro. Ya ven tantos años y no aprendí el apellido. Bro, está hasta bro. Está hasta bro. No, no, pero yo ya te digo. O sea, yo... Pero a ver, te cuento una pequeña anécdota. Por favor, es lo que queremos. A ver, Carlos era el enfermo de que no podía ver un jugador, por ejemplo, con la mano en el bolsillo. ¿Me entendés? Bueno, en fin. En ningún momento. Nada, nada. No en el partido. Yo me acuerdo de un video que nos mostró cuando estudiábamos en TEA. Increíble, ¿eh? Nos mostró una ronda de jugadores hablando y estaba Carigia con la mano acá atrás. Claro. Y Vilaro tenía una camiseta en la mano y se la tiró. Y Carigia la camiseta le pegó acá y se cayó. Carigia lo miró como se hizo, boludo. Y Vilaro dijo, no, vos tenés que tener las manos adelante. Tenés que estar atento. No podés estar con la mano acá atrás. Perdés un tiempo. Claro, perdés un tiempo. ¿Viste? Y bueno, y era un tipo obsesivo al 100% en todo. Hace poco, yo aún trabajando en ferro. Una mañana salgo con el muchacho, el colaborador mío, Purri Armendare, vamos a ver la cancha y nos ponemos a diagramar el trabajo que íbamos a hacer. Yo estaba con el teléfono en la mano porque tenía al nene que yo me había venido de mi casa, de La Plata, con fiebre. Entonces yo le había dicho a mi mujer de que me esté llamando porque quería saber cómo estaba el nene. Entonces estaba hablando con este muchacho todo, pa, me suena el teléfono, ¿viste? Miro el teléfono, Pilar, le digo, hola, sí, bron, ¿viste? ¿Qué haces, Carlos, cómo andás? No, no, bron. Entonces, escuchame, escuchame, ¿viste? Agarro y le digo, ¿qué haces, Carlos, cómo andás? ¿Bien? Bien, bien, escuchá, sacate las manos, dejá el teléfono, no podés estar con el teléfono. Te estaba mirando. Y yo le digo, ¿pero dónde estás, Carlos? Dice, acá en casa. Claro, no sé, tiene un edificio, un departamento que veía la cancha de entrenamiento de ferro. Y yo le digo... Te llamó para ver si atendía, para que no atienda. No, no, y para que no tenga el teléfono en la mano porque, la verdad, vos técnico, si le vas a hablar a los jugadores, no podés estar con el teléfono en la mano, ¿me entendés? Entonces, me cagó a pedo. Él, escuchame, él dice, estoy acá en la habitación y veo que tenés el teléfono en la mano. No lo podés tener en la mano. Entonces, claro, le quise... No te lo dicen, jodas, nada. No, está loco, no. Para eso, para lo único, yo me parece. Claro. Y yo le digo, no, no, pero que enojado no. Pero aparte yo le digo, decime dónde estás, le digo. A ver, decime dónde estás, porque, viste, la Avellaneda y todo es un mundo de edificios, viste. Digo, pero decime. No, estoy acá en casa. ¿Sí? Le digo. Ni sabe la dirección, viste. Yo le digo, no, no, pero es un tipo, es un... No, 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 en todo. En todo. Escucha ahora al señor Mazzoni. Hasta ahora. Está hablando de... Está con el asado. Está hablando de un campeón del mundo. No, no, bien, mire. Es verdad que estás jugando al fútbol todavía. Sí. No empecé vuelta. Atlético Rancho. Un macho. Que de paso lo alemán. Liga de Chacomus. La Liga de Chacomus, sí. Qué grande. 4-2, ¿no? ¿Eh? 4-2. 42. ¿Y todavía? Y ahora empecé de vuelta, corré un poco. Bajé de peso. No estoy como... No, señor. No, no está como vos de flaco, dices. Claro. No sé vos todavía. Quiero llegar a tu estado. Bueno, estoy bien, tío. Estoy escuchando al Tata, que la verdad que... Uno lo ha visto salir campeón y después... Ahora tuve la suerte de encontrarlo en un rancho. Ahora son vecinos. Y te podés quedar horas escuchándolo de esas vivencias, que por ahí uno no tuvo la suerte de participar en la selección y esas cosas son únicas. Y está claro que, digamos, el gran tema de tu carrera futbolística es el famoso gol a gimnasia. Es muy recordado la plata. Claro. Es muy recordado. Que una peña. Sí, la peña. De eso ya hemos hablado mucho. Y vos decías, bueno, por ahí la gente te habla de eso solo y yo hice otras cosas. Me saliste campeón con Independiente, de la Supercopa. Recopa. ¿Qué nunca te preguntaron? ¿O qué te preguntamos pocas veces? Y vos decís, loco, esto está bueno para contarlo. Déjenmelo contar. Ahí tenés. Contanos. No, no. En realidad, qué sé yo, a uno le costó mucho llegar a donde llegó y un poco a veces lo que ustedes estaban hablando antes. Las vivencias que hemos tenido, los de aquella época en lo que era grupo, llegar a esos grupos con gente tan importante y la suerte que uno tenía de llegar a esos lugares. Ya llegabas con otra mentalidad. Llegar a ese grupo y tener tipos que ellos, como arecas, islas. Son cosas que uno los veía y decís, nunca voy a llegar a estar ahí con esa gente. Y una vez que estás ahí, te crees que estás en un sueño, prácticamente. Claro. Y un año y medio antes yo estaba en la tribuna cuando salió campeón contra el Bacá, le ganó 4 a 0. Estaba en la tribuna y decían, en este equipo no podés jugar nunca. Claro. Estaba Sebastián, Palomo, Gustavo López. Y estabas ahí cerquita, pero decís, no voy a tener lugar nunca. Y bueno, te toca. Y cuando te toca no tenés que desaprovechar esas situaciones. Pero nosotros llegábamos siempre, desde las inferiores te inculcaban tanto de que cuando llegabas a primera tenías que respetar tanto a la persona que estaba ahí. No por los años, sino por la trayectoria que tenían. Entonces, haber logrado lo que logré en Independiente y por lo general te dicen de este gol. Y a mí este gol fue un gol más. Claro. Está bien. O menos para el... Sí, no, beneficiar un equipo que salga de campo. No, que Independiente no, porque digamos... Para vos es lo más importante de la Supercopa. Sí, por supuesto, porque yo pasé 11 años de mi vida en Independiente. Estuve a punto de poder no llegar a ser un profesional. Tres años sin jugar, lesiones graves. Y de haber jugado un año y medio en Independiente y de haber ganado Supercopa, Recopa en Japón. Claro. Jugar otra final en Japón y perderla. Digo, hay veces que los jugadores pasan por equipos y no ganan nada. Claro. Y yo tuve la suerte de jugar nada más que un año y medio y haber ganado títulos importantes para Independiente. Y que hasta hace poco había sido el título internacional, el último que se había ganado. Perdón, ¿a quién putear más? ¿A Mazzoni o a un arquero que fue a cabecear cuando nadie iba y le hizo un gol a Racing? ¿A vos te debes putear lo de Racing? ¿No te debes putear? ¿Pero lo de Racing? ¿Te debes putear? ¿No te imaginas? Un hincha de Racing te dice, ¿para qué fuiste a cabecear? No, si me dice, me dice como Hugo, si te habré puteado aquel día. Pero ahora es buena onda. Ahora es buena onda. Yo me acuerdo después del partido que el profe Córdoba dijo es algo que practicamos durante la semana. ¡Qué sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! ¿Cuánto pasó? ¿Es verdad que practicaban eso ni en pedo? No, no practicamos eso. No, no practicamos. Usted sí, que sí. ¡Pobre profe! ¿Qué entrecasó? ¡Pobre profe! No lo practicaba nada. Lo que quise decir es que nosotros por ahí cuando los arqueros practicábamos centro, hay uno que ataja y los otros dos o tres del plantel la hacen sombra. Sí. O sea, la sombra es... hacerte como que lo vas a tocar un poco para que se acostumbre a salir con gente en el área. Y ahí sí practicábamos, digamos, si te queda uno en la cabecilla pero no era un entrenamiento. ¿Qué haces? ¿Tomátela cuando fuiste al área? No, ni hablaba. Yo lo único que escuchaba era agarrar al arquero, agarrar al arquero y la mayoría tenía marca. Y el que estaba en el poste que era Adrián De Vicente se quedó en el poste y... Volviste a ir a cabecear, ¿no? Sí, tres o cuatro veces y más. Ni cerca. Es el destino. Es esa B y nunca más. Aparte, las otras veces que va a cabecilla decís, mirá si me cae de vuelta. Entre que vas corriendo vas pensando, mirá si me cae de vuelta, si hago el vuelo de vuelta. O mirá si le agarra al arquero y tengo que volver como un boludo para estar corriendo. El centro lo tira... Marcelo González. Centrazo. Centrazo también. Y el zurdo abriéndose. Nacho. Nacho González. Nacho González se un poquito te hará puteado. Ayer, en la semana pasada, me hicieron una novata y me preguntaron si alguna vez... No. Si alguna vez lo habíamos hablado y le digo, no, a mí no me da... Porque los dos tuvieron el ciclo pasarela pero nunca juntos. Diferente, claro. Coco, y vos cuando hicimos la fila, cada uno decía el gol, vos dijiste el gol a Boca por los 13 partidos consecutivos, pero también hiciste el gol con el que San Lorenzo salió campeón de la Mercosur. Claro, dije. Tenés dos. ¿Vos cuál viniste? No, la boca fue increíble. Con la lluvia, ¿no? Claro, la lluvia era minuto 43. Ya terminaba el equipo de Bianchi. Todo empachado. Era un desastre. Y bueno, y había errado el penal Beto. Ese primer tiempo de San Lorenzo fue increíble. Que fue... Bernardo pegó un tiro al ultralzaño, le estaban pegando un baile bárbaro. Y no la podíamos invocar. Y bueno, se vea el penal, Beto lo erra, va, se la ataja el Córdoba. Y después del minuto 43 fue un tiro libre y el Pipa Esteve le pegó y fue con la cabeza. ¿Y vos, Claudio, te pasa todavía que la gente, más allá de que estás alejado del fútbol y demás, que te miran y te dicen Benetti. Y no sé, te piden fotos, abrazos. ¿Y qué te pasó a lo largo de todos estos años con aquel famoso gol de Boca? No, a mí siempre me recuerdan eso. Siempre me recuerdan el gol. Pero yo te digo que así como el data dice que él ha hablado muy bien de Bilardo, yo desde un principio yo llegué a los 14 años a Boca y a mí el que me abrió las puertas del club fue Ernesto Grillo. Claro. A mí Ernesto me fichó, me hizo comprar el pase y prácticamente fui hijo de él porque en sexta división me dio la capitanía y yo tenía que el primero que tenía que estar, el último en irme. Prácticamente tenía que ser todo yo porque él me había enseñado eso, la disciplina, el amor al entrenamiento, respetar a los compañeros. ¿Y vos dormiste la noche anterior? No, yo estuve una semana casi sin dormir. ¿Cuándo sabías que te iba a tocar jugar? Sí, sí, porque... ¿Vos no vayas a jugar el partido anterior? No, no, porque Blas me había dicho que me preparara que yo iba a jugar y yo le dije no, imposible. ¿Quién se había lesionado Villarreal o lo habían expulsado? Yo le digo no, no puedo jugar yo a Blas porque es un partido muy importante y aparte el técnico no se va a jugar para un pibe inferior y le digo olvidate, le digo va a cambiar el esquema y va a poner a otro y no fue así. ¿Y él te dijo, el maestro fue y te dijo? El lunes a la mañana me abrazó el maestro y me llevó a caminar por la cancha y me dijo cómo estaba yo. Dijo que yo estaba bien y le digo que me dice bueno, dice yo a usted lo voy a poner en este partido porque usted tiene las condiciones para jugar, no porque usted es hijo de dirigente, me dijo usted haga lo que lo que sabe y nada más que toda la responsabilidad la asumo yo eso fue lo que me dijo Bueno muchachos vamos a brindar gracias por habernos acompañado Gracias a ustedes por empezarnos por haber cumplido el sueño Por respeto lo dejamos ganar Gracias por ver Gracias por ver Por hacer lo que hicieron ustedes Todo el mundo tiene sueño Por la figura del partido El lordo Por la alegría Porque hoy descubrimos un arquero figura figura ha 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 ha